Decoración Bellísima Sí, la decoración se ve linda No tardaré Pronto iré a la biblioteca Es muy hermosa La decoración no ¡Ella! No, no, no ¡Ay, claro que no! Mis escamas, ¿se ven bien? Buenas tardes Dame un momento, estoy en la zona de acción Ah, sí, el brillo queda con todo ¿No es así? Rarity, eres tan talentosa Ahora, ¿qué se les ofrece? ¡Por mis estrellas! ¿Qué le pasó a tu peinado? Oh, ¿hablas de mi melena? Es largo de contar Solo veré la decoración y te dejaré tranquila ¿Dejarme tranquila? ¿Con ese peinado? Espera, ¿a dónde vamos? ¡Auxilio! No, no Ah, ah, muy verde Muy amarillo Esponjado Le falta volumen Muy alto Muy brillante Adelante, querida Y vas a decirme de dónde vienes Yo... ¡Wii! ¡Embriada! ¡De Canterlot! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué envidia! El glamour lo sofisticado Siempre he soñado con vivir allá Estoy ansiosa porque me lo cuentes todo Seremos las mejores amigas, tú y yo Esmeraldas ¿Cómo se me ocurre? Déjame traerte rubíes Corre, antes de que quiera pintarme de otro color ¿Acaso no era maravillosa? Tranquilo, enamorado ¿Qué sigue en la lista? Música Es lo último A ver... ¡Alta, por favor! Disculpe, señor No se ofenda Pero su ritmo está ligeramente acelerado Ahora, síganme todos Y uno, y dos Y un, dos, tres ¡Hola! ¡Ah! Perdón, lo siento No quería asustar a nadie Vine a supervisar la música Y es muy hermosa Soy Twilight Sparkle ¿Cómo te llamas? Um... Soy Floreshay Disculpa, ¿qué dices? Um... Me llamo Floreshay No escuché nada ¡Loreshay! Bueno, veo que tus aves volvieron Así que todo está en orden Sigue trabajando Muy bien Fue muy fácil ¡Ah! ¡Un bebé dragón! Jamás había visto un bebé dragón ¡Qué ternura! Vaya, vaya, vaya ¡Qué bien! ¡Habla! No sabía que los dragones hablaban Eso es realmente hermoso Ni... Ni siquiera sé qué decir En ese caso Mejor nos vamos Espera, espera ¿Cómo se llama? Soy Spike Hola Spike Soy Floreshay ¡Wow! Un dragón que habla ¿Y de qué hablan los dragones? Pues... ¿Qué quieres saber? Absolutamente todo Bueno... Comencé como un lindo huevo verde y morado Y esa es la historia de mi vida entera Bueno, hasta este día ¿Quieres oír lo de hoy? ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Ah! De verdad lo siento ¿Cómo llegamos tan rápido? Este es mi alojamiento en Ponyville Y mi pobre dragón debe dormir ¡No es cierto! Ay, mira eso Ya no puede ni mantener su equilibrio Pobrecito Debemos llevarte a dormir Sí, sí Eso es lo que haré Bueno, adiós ¡Qué mudales! Perdón, Spike Debo convencer a la princesa De que la profecía es cierta Y no hay tiempo Necesito soledad para estudiar Sin que esas locas ponies Quieran hacer amistad ¿Dónde está la luz? ¡Por sorpresa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!